Jesús para ti vinerá, y la retrosomona, tu mundo me acolombiará Música Cójale la cola al sapo, para que lo veas como brinda Cójale la cola al sapo, para que lo veas como brinda El sapo brinca de aquí para allá, la sapo brinca de allá para atrás Brinca la zapa y brinca el sapito, ahí se divierten con el solcito Sapo, sapito, sapito, sapón, no te ha cansado sapito, sapón Córtate sapo, sapito, sapón, deja no caro, sapito, sapón Sapo simón, sapo mateado, sapo maluco, sapo callao y sapo en los dos Sapo primera y sapo segunda y sapo sesera Sapo, so pum, so pum Jace familia y ven pa' acá menega, y esa copia que te las canta, tan rico, sonura Pócale la cola al sapo, para que lo veas como brinca Pócale la cola al sapo, para que lo veas como brinca Es la púrgica de aquí pa' allá, es la púrgica de allá pa' acá Es la púrgica de aquí pa' allá, es la púrgica de allá pa' acá Brinca la zapa y brinca el sapito, ahí se divierten con el roncito Brinca la zapa y brinca el sapito, ahí se divierten con el roncito Sapo, sapito, sapito, sapón, no te ha cansado, sapito, sapón Pórtate, sapo, sapito, sapón, deja rotar, sapito, sapón Sapo, tibón, sapo, mapeado, sapo, maluco, el sapo, cañao, el sapo, lojón Sapo primera y sapo segunda y sapo de cera Sopo, la, sopo, la, sopo, la, sopo Sopo, la, sopo